Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más hará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí 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 Una gota más hará para limpiar mi corazón Una gota más hará para limpiar mi corazón Una gota más hará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Hablando a Dios Yo te pido que me lleves junto a ti Mira, 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 mira Mira tu fuerza Yo te pido que me lleves junto a ti Para limpiar mi corazón Una gota más hará para limpiar mi corazón Yo te pido que me lleves junto a ti ¡Eso es! 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 ¡Eso Donde quieras que yo voy, él conmigo siempre va ¡Ay, presencia y Dios! En los negocios de mis reyes me conviene siempre ¡Ay, presencia y Dios! Donde quieras que yo voy, él conmigo siempre va ¡Cuándo se oculta el sol! ¡Ay, presencia y Dios! ¡Ay, presencia y Dios! ¡Ay, presencia y Dios! ¡Ay, presencia y Dios! ¡Dale gracias! ¡Ay, sálvalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, abuel, plato, vienes! ¡Preparate, pues! ¡Preparate, pues! ¡Ey, hermano! ¡Fuerte de tu cuerpo! ¡Ey, que fecha el loco! ¡Veite! 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 ¡Veite, hermanos! ¡Solo, blablabla, blablabla, blablabla! ¡Vamos, tierna! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, músicos! ¡Vamos, hermanos! ¡Ay, re, re, re! En una nube blanca, Cristo volverá En una nube blanca, Cristo volverá ¡Prepárate a su voz! 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 ¡Prepárate a su Está llorando, está llorando todo lo deciro Envía su poder, envía su poder, envía su poder Envías tu poder Envías tu poder Envías tu presencia Envías más Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Más Más poder Aumentanos la fe 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 Señor Es de tu canto El Espíritu Santo Es de tu canto El Espíritu Santo 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 Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Recíbalo, recíbalo Recíbalo, reciba, reciba, reciba Recíbalo, reciba, reciba Recíbalo, recíbalo Ahí está, ahí está Ahí está Recíbalo, recíbalo Recíbalo, reciba Vamos a dos, vamos a bailar –!!» Dancha, 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 dancha David lanzó, David lanzó, David lanzó David lanzó ¡Fuego, Fuego, Fuego! ¡Que rayakol! ¡Que rayakol! ¡Ay, ay, ay! 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 fuego que te lleno, fuego que te lleno. Fuego que tu lleno, fuego que te lleno. Lleba, lleba, lleba Lleba, lleba, lleba. Paz por. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Dios give, dona, dona, dona! ¡Dios también! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!